Después del brote de intoxicaciones por fentanilo en Estados Unidos, congresistas republicanos sugerieron catalogar a los carteles como organizaciones terroristas, para así poder intervenir con su ejército en territorio mexicano y erradicarlos. Pero ante esta iniciativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró molesto y rechazó la propuesta declarando que no se tentará contra la soberanía del país. Esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. El presidente advirtió que, en caso de seguir con esta actitud, pedirán a los mexicanos que viven en Estados Unidos que no se vote por ese partido político, provocando la respuesta del congresista Dan Crenshaw, quien publicó un video acusando al presidente de proteger al narco. Mi pregunta para usted son las siguientes. ¿Por qué rechaza la ayuda de los Estados Unidos? La respuesta por parte de los gobernantes de México no se hizo esperar, incluyendo al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que publicó su posicionamiento en redes sociales, recalcando su apoyo al presidente López Obrador, diciendo Somos una nación soberana que da y demanda respeto en el concierto internacional. Por ello expreso mi apoyo incondicional a la posición del presidente López Obrador en defensa de México, frente a los amagos intervencionistas de los legisladores republicanos de los Estados Unidos. Juan Pablo López Obrador en Ibar, Meganoticias.